Amigas Cintia, Urias, querida. ¡Ah, Chica! ¡Ven a ver! ¡Ya está aquí! Felicidades, Cintia. Muchas gracias, compañeras, gracias. Ricardo Escobar viene con un hombre que es prominente en la música y en el mundo. Ok. ¿Qué es Julio? Pues hoy es un día de... No nada más aquí en México, sino en muchas partes del extranjero, es reconocido y yo tuve la oportunidad en una ocasión de ir a Los Ángeles con el Hijo del Santo. Tuvimos. Tuvimos, y eso también es cierto. Hace muchos años y lo que provoca en la gente, de verdad, es que si no lo vives no te das cuenta. Era como... Sí, sí. Y es el primer, sería como nuestro primer héroe. Calimán. Calimán también puede ser. Pero hoy es el santo. Y acá estamos de vuelta y todos sabemos que la radiación del sol puede ser dañina y perjudicial para la salud de nuestros ojos, ya que la exposición al sol... ...precio que trae, los modernos lentes aviador, también los stimuli ideales para conducir. Que ahora no pierda esta excelente oportunidad. Cuide sus ojos, denle la mejor protección con Nibulais. ¿Qué espera? Llame ya. Chema. Hey, hablando de ver Chica Marcos. Mami, bomba de mujer que va a ayudarnos a completar frases. Seguro habrá fuego. Venimos. La nueva versión de Cuna de Lobos nos visita la... Nuevas relaciones, ¿no? Hay varios nuevos personajes que les van a sorprender. Yo creo que sí. La verdad es que ya los queremos ver, porque además, sí me imagino a esa mancuerna con Diego. Te vamos a odiar. Qué bueno que... Vamos contigo, Rox. ¿Dónde estás? Tentar algunas frases muy a tu estilo. Ni hurquezco. Ese estilo que es acá sin pelos en la lengua, así que va muy bien. Muy bien para estar tranquilo. ¿Qué es la vida? Entregar el corazón. Amar. No, no entregarlo. Yo me lo quedo conmigo. Amar. 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 Amar a la gente. Amar a la... ¡Ándale! ¡Qué bonito! ¡Tapón! ¡No lo lleves! ¡Ay, no lo encanta! ¡Gracias! 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 Y no nos podemos ir sin partir el pastel de nuestra amada... ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! Hay que comer el pastel porque es fuerte para la... ¡Gracias!